Buen día, esta plática es una plática breve sobre el uso de la hoja de levantamiento. Estamos simplificando el uso de tres hojas de levantamiento que se hacía con interioridad y ahora se va a hacer solamente una sola hoja. La idea es que lo hagamos un poco más rápido y lo estamos haciendo a través de esta hoja sencilla que lo que buscamos lograr es que sea mucho más eficiente lo que estamos haciendo durante nuestro levantamiento. La hoja ahora contiene más espacios y lo que vamos a hacer es usar un conjunto de claves para que sea mucho más eficiente. En primer lugar, tenemos los datos generales de la sucursal, que se va a hacer el levantamiento, donde viene la fecha, el usuario, o sea, nuestro nombre o nuestro usuario del sistema, que normalmente es el correo, y el número de sucursal. En primer lugar, ponemos el número de contenedor del objeto que tenemos. Posteriormente ponemos la clave, que esa la obtenemos del catálogo que podemos descargar. En este caso sería el catálogo correspondiente a cada modelo de negocio, que puede ser City Club, o puede ser Corporativas, o puede ser 20-20, Optimarte. Aquí la clave ponemos tal cual y la que aparece en el catálogo. El tipo de objeto, tenemos tres opciones, aparador, mueble, gráfico o espacio. Entonces usamos la primera letra de cada uno, por eso vienen marcadas en mayúsculas. Usaremos A para aparador, M para mueble, gráfico con G y espacio con E. El área de la tienda, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener, nuestras claves son muy sencillas, es si las tenemos, una E para el exterior, o si no lo tenemos en el piso de venta, que sería una P, o G para gabinete. En este caso también podemos usar una A para aparadores. Las medidas son obvias, van en metros, es ancho, alto y fondo. Que estas aplican para todos los objetos, tanto aparadores, como gráficos, espacios y muebles. En el caso de las medidas visibles, aplican solamente para gráficos. Esta área, la que está delineada en negro, es el área que es exclusiva para los gráficos. ¿Por qué exclusiva para los gráficos? Porque son los únicos que necesitan medida visible, y también vamos a registrar si es un material rígido o flexible, y el tipo de comunicación que tiene, que puede ser comunicación al cliente, comunicación al empleado, informativo, institucional, y tenemos un espacio en blanco por si necesitamos agregar algo que no esté entre estas opciones. Que creo que no existe esa opción. Entonces, rígidos son flexibles. En la parte de rígidos, pues básicamente son foam boards, gator foams, son todos los carteles, son todos los posters que no se pueden doblar. Y flexibles, básicamente ahí estamos incluyendo cualquier tipo de banner, poster e impresión que ya venía o en un rollo, o en una, o doblado y que luego se puede extender. Y ahí podemos también incluir las telas. Como comentábamos, este, la, posteriormente vamos con la parte de la foto general, que ya saben que es la foto que nos genera la ubicación de nuestro objeto que estamos levantando. Y en el foto objeto es un acercamiento de esta fotografía, para ver realmente a detalle el objeto que estamos fotografiando. No siempre es necesario tomar las dos fotografías, recomendamos por lo menos tener una foto general, este, para, por contenedor. Que esta abarca el mueble más grande o el objeto más grande que esté en el contenedor. Por último, tenemos capacidad, que obviamente solamente aplica para muebles, este, y a algunos displays. Y por último tenemos el área de observaciones, que es donde podemos tener cualquier otra información que pueda, que tenga que ver con la comunicación que tiene nuestro gráfico, que puede ser la marca, o puede ser cualquier otro comentario que queramos tener, si está dañado el mueble, o el gráfico, o si sugerimos cambiarlo, o alguna otra anotación que queramos hacer al respecto. Sobre esto, tenemos, regresando a la vista general, vamos a tener, tantos, tenemos alrededor de 20 renglones por cada hoja, y de estos 20 renglones, la idea es que podemos estar registrando de manera, como se vayan presentando en la tienda, nuestros objetos, ya sean espacios, muebles, gráficos o paradores. Entonces, básicamente, esa es nuestra presentación de la hoja, en caso necesario pueden volver a ver esta presentación en YouTube, estará disponible en unos minutos más. Tienen, no sé si tengan alguna duda, que nos quieran hacer algún comentario, está disponible el chat, y también la sección de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. Si me pueden hacer el favor de los, las personas que se registraron, las personas que están viendo, regístrense, ya sea a través del chat, o de las preguntas y respuestas, para incluirles en el reporte de esta presentación. Gracias. 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 Gracias.